Bueno, pues estamos aquí, vamos a pasar por el camino este de Arroyo Culebro Así que nada, vamos a echar un ratillo por aquí Si escuchan ahí tiros Creo que es algo del ejército, no sé qué A ver, vamos a quitar el barrillo Bueno, ya se lo quitaré con agua mejor Y nada, vamos por aquí al sitio este de Arroyo Culebro Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que anoche viene lloviendo Pega un tiro A ver Esto se coloca esto, a esta altura A ver Ahora, pues listo Arroyo Culebro Por aquí pasé una vez Aquí está, a la derecha está Un resto del ejército No sé si campamento Lo que sea Y a la izquierda Está el camino de la Salamedina Y luego más para allá está la Caña de la Rea Y ya por aquí está Morata de Tajuña puede ser No, Morata no Vamos a que lo diga muy bien Morata de Tajuña creo que es Por supuesto hay una parte Donde la gente hace maniobra Y pues pegarán sus tiros Y sus movidas No sé yo qué harán Pero bueno Pues nada, era Opa Para enseñar a este camino Que de aquí se va hasta arriba A ver Pasamos por el Monte Eulogio A ver si lo grabo todo Hasta esta venda Basta Bueno pues es un camino Que cuando se pone El camino este de la Salamedina O Salamedina No sé cómo será Lleva de barro Cuando mucha gente Le tira por aquí Para Para no pillar el barro Todo lo que sería Ahora el viento lo llevamos A favor Más o menos Que de ahí Racha Y la verdad que de puta madre Pues esto se llama Arroyo Culebro Ahora sí que se ve El arroyo Ahí más talante Quiero recordar La verdad que Bueno bonito Curioso Hay como una especie De roto No sé cómo se le llamará Eso técnicamente No sé cómo se le llamará 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. La verdad que vamos bastante rápido. Creo que llevamos el viento a favor, sí. Llevamos el viento a favor. Y se nota. Gracias. 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 Bueno, pues seguimos el camino por aquí. Es lo que digo que... Hostia, como se nota el viento a favor, eh. La leche. Parece. 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 Tiene que lleve una eléctrica, tú. Vamos. Ya ves. Ya ves, ahora... Un teneo. No. 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 Ni. No. 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 Tengo que aprovechar la salida, ¿sabes? A ver... Cortamos...